Si mi carencia es el momento Anoche tuve la oportunidad de fotografiar a Gilberto Santa Rosa en su concierto especial de San Valentín en la ciudad de Miami y en algún momento tuvo a un invitado muy especial, el joven Luis Alfonso Hermosillo, un excelente maraquero venezolano y juntos nos hicieron recordar al gran Simón Díaz. Se los comparto. ¡A mi amarte que sea! Cuando la voz llega a ser de esa manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Cuando la voz llega a ser de esa manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Cuando la voz llega a ser de esa manera, uno no tiene la culpa. Porque está viejo y cansado. Y se va por la mañana con su pasito a probar. A verse con su potranca, que lo tiene y va a rascar. Y si una potra la sana, cada día viejo se encuentra. El pecho se le desgrana, él no le hace caso. El pecho es falseta, y no nos detienes premio. Y no para el falsa rienda. Dale esa bala al caballo, viejo. Dale esa bala al caballo, viejo. Que se va por la mañana con su pasito apurado. Dale esa bala al caballo, viejo. Dale esa bala al caballo, viejo. Dale esa bala al caballo, viejo. El aplauso para el rey San José.